¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. ¿Te gusta Dragon Ball Xenoverse 2? Si no, ¿te meto una hostia? Ah, chavales, es broma, es broma, es broma. He visto un vídeo del Choca, sí, la verdad, es que me ha encantado, me ha encantado. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, un vídeo realmente especial donde os voy a enseñar algo increíble. Vamos a hablar... Bueno, vamos a hablar, no. Os voy a enseñar una nueva transformación. Hace tiempo que no subo mods al canal y hoy, como no, vamos a hablar de una transformación que me parece realmente espectacular cuanto cabe y que mucha gente no está hablando sobre ella, porque normalmente hablamos del Super Saiyan 4, del Ultra Instinto, pero ¿y esta transformación? Como siempre puedes darle al botón de like, pero antes de empezar el vídeo, gracias a todos los miembros que os suscribís en el canal, voy a estar en directo en Twitch ahora mismo jugando a Pokémon Arceus. Lo tenéis en la descripción, podéis ir a ver mi vídeo y charlar un ratito. Y chavales, esto empieza. En primer lugar, gente, mucho se habla de la transformación Super Saiyan Dios, que ha salido en el canal del Ultra Instinto y que pasaría si estuviese del Super Saiyan 4, pero ¿qué hay de esta transformación? Esta que tenemos aquí, el Super Saiyan Rose solo. O sea, es decir, esta transformación, ojito, ¿vale? La vamos a probar, ojito, porque yo creo que de sacar una transformación, el Super Saiyan Rose, una transformación malvada, yo creo que podría estar bien en Dragon Ball Xenoverse 2. Además, muchos de vosotros ahora mismo tenéis el Dragon Ball Xenoverse 2 como nuevo vídeojuego, lo acabáis de comprar, o lo que sea, y la verdad, la verdad, todo se ha dicho, es que es un juegazo. Tenéis un montón de transformaciones. En la descripción, de hecho, tenéis un vídeo nuevo que he hecho con todos los DLCs, para tanto la gente nueva como la antigua, y otro vídeo donde hay una lista de reproducción de absolutamente todas las transformaciones de Dragon Ball Xenoverse 2. Me falta alguna, pero las voy a ir subiendo. Yo, antes que el Ultra Instinto, os lo digo en serio, ¿eh? Antes... Madre mía, qué gráficos tiene este juego ahora mismo, ¿no? En PC. Antes que el Ultra Instinto, voy a poner la cámara abajo. Antes que el Ultra Instinto, yo preferiría el Super Saiyan Rose, como estáis viendo aquí. Yo creo que jugar con el Super Saiyan Rose, como estáis viendo, ha de ser una auténtica pasada, una auténtica locura. Y todo esto lo podemos vivir en Dragon Ball Xenoverse 2 si se lo pedimos a Bandai. Mirad qué pedazo de transformación. Lógicamente, esto es un mod que encontramos en Xenoverse Mods, pero... y el aura y todo anda que no está guapo. Esto podría ser realmente increíble. De hecho, voy a hacer vídeos con este personaje porque me parece algo realmente espectacular. O sea, es decir, con el bombardero de X, el bombardeo de X, luchando contra este gol del Metal Cooler. Tenemos también la visualización divina, que esto tiene que ser espectacular sacarlo en modo de Super Saiyan Rose, como estáis viendo. O sea, esto tiene que ser increíble. Y luego, pues bueno, nuestro rugido gigantesco Rose, que esto tiene que ser también tremendo. Yo creo que Dragon Ball Xenoverse 2 tendría que sacar una transformación como el Super Saiyan Rose que estáis viendo aquí. Real y firmemente lo creo. Creo que el Super Saiyan Rose podría ser algo realmente atractivo en Dragon Ball Xenoverse 2 sin necesidad de poder lanzar el Ultra Instinto. Porque creo que el Ultra Instinto, seamos honestos, yo creo que el Ultra Instinto puede ser una transformación que realmente se estén guardando para un nuevo videojuego o una nueva entrega de Dragon Ball Xenoverse aquí en las plataformas. Porque recordemos que Dragon Ball The Breakers sigue siendo un videojuego del universo de Dragon Ball Xenoverse. No obstante, entonces, el Super Saiyan Rose, como estáis viendo, es espectacular. Y es una transformación que realmente creo que debería de estar con todos nosotros y debería de poder ser una opción a transformación. Yo quiero que en los comentarios me digáis qué os parece esa transformación, ¿no? Dicho esto, dicho esto, y sin más dilación, yo creo que deberíamos de irnos claramente a hacer un combate con este Super Saiyan Rose. Y qué menos que en este combate poder seleccionar a nuestro compañero, pues bueno, pues Goku Black Rose, ¿no? Para pelear contra él. Tenemos un montón de mods, un montón de personajes que quiero enseñaros en el canal que son realmente espectaculares y que todavía no he encontrado la manera de poder enseñaroslo porque no tengo tiempo. Eso sí, a través de un buen like podéis hacer maravillas en el canal. Contra más likes mejor porque nos verá la gente. Pensadlo, el Super Saiyan Rose creo que puede ser un personaje que realmente merezca la pena de ver en Dragon Ball Xenoverse 2. Pensadlo, pensadlo por un momento. Tanto Ultra Instinto, tanta cosa, yo creo que deberíamos de dejar de lado ya lo que viene siendo el Ultra Instinto y empezar a pensar en otras transformaciones que no tienen nada que ver con el Ultra Instinto, pero son igual de buenas. Como por ejemplo digo, pues como ya digo, el Super Saiyan Rose. A mí me parece espectacular. Tanto la transformación que estáis viendo, como probablemente, no sé, como la transformación, como el poder que tiene y el aura, ¿no? Mirad qué bonito queda luchar dos Super Saiyan Rose, aunque sea un... A ver, el Rose no tiene por qué... Mierda, ni de romper la resistencia no he podido. El Rose no tiene por qué ser una transformación, en este caso, maligna. Podría ser una transformación que se pueda dominar. Digo yo, ¿eh? Digo yo. No quiero ser yo aquí el más... El más... Fuera. No quiero ser aquí el más indicado para hablar. Uy, me lo cargo, ¿eh? Como veis, el Super Saiyan Rose luce realmente espectacular. Y yo creo que deberían de sacarlo. Yo creo que en el siguiente DLC deberían de sacar el Super Saiyan Rose, porque es realmente tremendo. Tremendo. Como ya digo, en el canal, en la descripción, tenéis una lista sobre todos los mods. Sobre todos los mods, no. Sobre todas las transformaciones oficiales, para que no os perdáis. Porque muchos me decís, Mark, ¿esto es un mod o no es un mod? Ya lo sabréis así. Ya lo sabréis de esta manera. Y yo creo que nos va a venir bien, pues bueno, darle un sopro de aire fresco al canal y hablar de ciertas cosas relacionadas con mods y con cositas que pueden ser realmente espectaculares. Chicos, Xenoverse 2 está llegando a su fin. Eso no quiere decir nada, porque van a seguir sacando DLCs. Pero quiere decir que yo al juego le doy un año, como mucho, y alargando mucho, dos. Mark, ¿va a ser el final de tu canal? Pues la verdad es que no. Porque vamos a hacer real contenido y vamos a hacer un montón de cosas para todos vosotros. Porque vosotros habéis sido muy especiales en mi vida y lo seguís siendo. En la descripción tenéis un canal secundario de gameplays, de videojuegos, dedicado, centrado a los videojuegos. Donde estáis dando mucho apoyo y os estáis suscribiendo. Os recomiendo que vayáis. Esta noche estaremos en directo en Twitch con Pokémon Arceus. Con lo cual, puedes pasarte, saludar y hablar. Pasar un buen rato. Y aquí en el canal, seguirán habiendo mods de Xenoverse 2. Seguirán habiendo directos de Dragon Ball ZK para otros fines de semana, ahora que he vuelto a trabajar. Seguirá habiendo FighterZ. Seguirán habiendo muchas cosas. Nunca vamos a dejar Dragon Ball. Puede que algún día suba un directo de Grand Theft Auto, de GTA, que me gusta mucho. Y está muy bien. Y los tengo que jugar en consola. Pero jamás os voy a abandonar. Porque los Saiyans Unidos jamás serán vencidos, gente. Suscríbete. Dale al botón de like. Activa la campanita. Porque nos vemos muy pronto aquí en el canal. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Y pensad. Super Saiyan Rose, en los comentarios. ¿Te gustaría? Dímelo. Y tal vez se lo pueda hacer llegar a Bandai Namco. ¡Suscríbete al canal!